Don Eder Chaus, bienvenido al Rojo Vivo, el programa oficial de los hinchas del Medellín, ¿Cómo está señor? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos ustedes, muchas gracias por por la invitación y muy contento de poder acompañarlos y estar aquí en el poderoso. Muchas gracias. ¿Qué los sedujo para venir al Medellín la primera pues? No, todos conocemos la grandeza de Medellín, su historia, todo lo que representa en el país, la ciudad, la plaza, cada vez que uno viene y enfrenta al Medellín ese ambiente, todo lo que corresponde en Medellín es de de suprema importancia, hay gran interés para cualquier jugador y obviamente cuando se se presentó la oportunidad el interés era era por parte y parte, tenía todo el deseo poder venir a esa institución y y bueno, es un hecho, gracias a Dios, estamos aquí y muy contentos y muy felices de de poder representar este equipo y lo que tiene que ver también con toda la región de Antioquia. Eder, aquí, aquí, este programa es al rojo vivo todos los días de doce a sol, hablamos del medallo, solo transmitimos los partidos del medallo, esperamos con todo el corazón que le vaya muy bien. Usted estaba trabajando en patriota, venía con su pretemporada normal cuando cuando ya recibe el llamado al Medellín. Sí, yo yo tengo, estoy vinculado todavía a patriotas, me presenté con ellos esperando los intereses y las posibilidades que había, se presentó lo de Medellín y en cierta manera todo se concretó rápidamente, se venía esperando otras cosas que habían allí, pero bueno, no, no dudamos el poder hacer parte de aquí del Medellín y una vez que se concretó todo, ya, bueno, se tomaron pues las decisiones correspondientes y ahora llegamos aquí con condición de préstamo, tendiendo que sigo vinculado a patriotas, pero si venía preparándome, venía entrenando junto con ellos en Tuna. Hola, Eder, si el profe Alfredo Vargas, usted le dice el día jueves en la práctica de fútbol, o mañana, no sé cómo le dirá. Como ya las prácticas de fútbol no son el jueves, son todos los días en fútbol. Así es, le dice, le dice Eder, usted va a ser el titular el día domingo, usted se siente en condiciones, y está bien, se siente bien. Claro que sí, claro que sí, a eso venimos, yo he venido trabajando normalmente, sin problema, y a eso venimos, no, 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 no hay duda de que estamos en óptimas condiciones para poder competir y estar al cien por ciento, poder cumplir el equipo con mi trabajo. Desde afuera, Eder, usted cómo analiza el plantel del Medellín, ahora que llegó, o sea, desde afuera, usted cómo lo veía de cara a esta temporada. Bueno, desde afuera, un equipo competitivo, nos dimos cuenta la posición o la cercanía que tuvo con respecto a la liga, al estar ahí a un paso de poder ser campeones. Un equipo competitivo que siempre busca estar en las finales, que siempre busca alcanzar el título, y relativamente ahorita hay un plantel joven, un promedio pues de edad relativamente joven, pero con muchas condiciones, con mucho talento, el equipo hoy que tuvo la oportunidad de compartir con los muchachos, se nota en el trabajo, se nota en la disposición del equipo, la competitividad que hay, entonces, son retos grandes, son, es una linda oportunidad para, para todos, para seguir alcanzando lo que cada uno anhela y desea en lo individual, y obviamente, en lo grupal, en institucional, cumplir con los objetivos que es, títulos como, como lo requiere y como lo, 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 lo necesita la institución. Eder, bueno, habló con el profe, tiene un bonito, un bonito duelo con Jimmy Gómez, que, que, que trabajó bien el semestre pasado, ¿qué le dijo el profe? ¿Qué espera de usted? ¿Qué, qué conversaciones lograron tener con el profe Arias en este primer entrenamiento? Bueno, con el profe, tuve la oportunidad de compartir con él esta mañana, me recibió muy bien, me dio la bienvenida ante el equipo, ante los muchachos, una vez nos saludamos y pudimos conversar un poco de cómo estaban las cosas, nos dedicamos a, a lo que corresponde, que es a trabajar y, y a preparar nuestro partido, nuestro trabajo, realizarlo, en entrenamiento correspondiente, las sesiones, y cada una de las acciones que tocan realizar en el trabajo, básicamente fue eso, la bienvenida, preguntarme cómo me encontraba, cómo estaba, y ya una vez compartimos allí, fuimos a la cancha y, y a trabajar de una vez, como debe ser. Marco. A ver, Sebastián, Sebastián, bien pueda. Eder, cordial saludo nuevamente, le quería preguntar más concretamente, cómo define sus características como arquero, fortalezas, dificultades, falesas, y cuál es el fuerte de Eder Chaux. Bueno, yo me caracterizo, o creo que he venido mucho realizando, o siendo un arquero, que aporta no solamente atajando, sino, sino creando y, y elaborando juegos desde, desde atrás. Ustedes muy bien saben que ahorita el arquero, no solamente ataja, o tapa, sino que también se utiliza mucho en diferentes acciones de, del partido, y bueno, considero que es un arquero que también le gusta, duele mucho al equipo en el juego aéreo, que es muy sobrio, muy tranquilo, siempre trato pues de, 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 de mantener como esa tranquilidad y, y bueno, a través de ese tiempo en el fútbol, ese recorrido que he podido tener en el fútbol, he podido pues madurar muchos aspectos, obviamente brindándole mucha seguridad, mucho liderazgo, mucha garantía al equipo, a los muchachos, a los compañeros y siempre estar en últimas condiciones, cada vez que, que el equipo me necesite o cada vez que los muchachos nos puedan solucionar en la cancha, poder respaldarlos a ellos y poder contribuir con mi trabajo a, a, a mantener el arco en cero, que uno como arquero siempre busca su objetivo partido tras partido. Así es, así es, Eder, usted sabe cuáles son las características de Independiente Medellín, es un equipo que le gusta manejar bloques, o bloque, para singularizar, y normalmente el bloque que maneja el propio área es un bloque alto, de ir a presionar al rival, es decir, significa eso que en esos bloques altos entre los defensas y el arquero puede haber un gran espacio, usted cómo maneja los espacios a la hora de ir, salir, achicar, presionar, cómo juega con la pelota usted, en los pies por supuesto. Bien, como lo comenté anteriormente, digamos que los equipos donde he venido estando últimamente, implementado pues mucho el juego de pies, ayuda a los muchachos siendo un arquero libero, el también estar muy atento y con esa intuición, cada vez que toca ir a cortar un balón, aún más, ustedes lo han comentado, el propio área le gusta hacer mucha esa presión alta, y muy seguramente en algunas ocasiones el equipo queda muy expuesto, muy jugado en la parte de arriba, allí debemos ser muy inteligentes, ser muy vivos a la hora de saber en qué momento hay que salir, o también hay que aguantar, entonces digamos que en ese aspecto considero que puedo realizar ese trabajo, puedo ayudar a los muchachos cuando están haciendo presión alta, cuando tienen el bloque arriba, y bueno, considero que tengo esa característica para poder ayudar al equipo en ese sentido. Eder, estamos haciendo, aquí siempre hemos tenido toda esta semana un análisis de la nómina de Medellín y vemos jugadores dos por puesto, ¿no? Si se concreta en las horas de la tarde la llegada de Valdomero Perlaza, que es un hombre de selección, usted también estuvo en selección, y uno empieza a sumar con con el mismo Orejuela, que en selección, Jimmer Fori, que está en selección, Alvarado Estado, o sea, hace tres, un equipo que a pesar de su juventud también tiene mucha experiencia, es un equipo Medellín más pensando en lo que usted ha analizado por fuera, porque sé que hay un entrenamiento más para ir al frente que para esperar, porque por ahí a veces hay equipos que su mejor versión es hacia adelante, pero ¿qué analiza usted de esa cantidad de jugadores que tiene Medellín de la mitad de cancha hacia adelante? No, es un equipo muy competitivo, muy competitivo, un equipo relativamente joven, pero con muchas capacidades, con mucha experiencia, jugadores que han demostrado a través de sus equipos, el recorrido que han tenido, las capacidades que tienen, y es un equipo que por obvias razones, por el material, por los jugadores que hay, es un equipo que, y además con la intención del profe de querer tener un equipo que se mantenga más en el área rival, que que sume la cantidad de minutos en el área rival, es un equipo que va a ir a hacer eso, y yo creo que ahí, ahí están los jugadores para poder hacerlo, obviamente, y tú mismo lo has dicho, que van a haber equipos que con su trabajo y con sus jugadores también, en algún momento nos van a hacer replegar y nos van a hacer también sostener una parte de atrás, entonces, yo creería que el equipo tiene esas capacidades y tiene los jugadores para poder realizar ese trabajo. En ocasiones nos va a tocar que también aguantar atrás, sufrir, y tener un equipo tácticamente bien posicionado, bien parado, pero con los jugadores que hay, creería yo que podemos ser un poco más intensos y agresivos en la parte de arriba a la hora de no tener el balón, y por supuesto, cuando lo tengamos, un equipo que tiene jugadores muy técnicos, rápidos, por las bandas, somos extremos importantes, la mayoría de los jugadores con su técnica, todos conocemos que podemos darle mucho control al partido, tener la posición del balón, entonces, Beijing va a ser un equipo protagonista, un equipo importante, con jugadores que han tenido ese paso por selección, y que muy seguramente todo eso genera esa jerarquía, esa experiencia a la hora de resolver partidos difíciles. A esta hora tenemos, antes de ir con Alicia, que tenía una pregunta, tenemos muchos hinchas conectados hasta ahora en redes sociales, Valentina, ¿qué pregunta? ¿Alguna pregunta para en nuestro arquero, Eder Chaus? Sí, por aquí hay una de Johnny Alejandro Alzate, que pregunta, ¿cuál es la percepción que Deiner tiene, de Eder tiene, perdón, de la hinchada? No, de la hinchada del poderoso, lo dije anteriormente, cada vez que uno viene enfrente al Medellín aquí en su, en su estadio, el ambiente, la fiesta, es una motivación, es, es un plus extra que, que uno como jugador, cada vez que salta a la cancha, pues, naturalmente, pues, te motiva y te anima a hacer las cosas bien, entonces, aparte de eso, los, lo que he podido, pues, escuchar, o lo que me han comentado, lo que me han compartido la hinchada, es que es muy, es muy fiel, es muy familiar, siempre acompaña al equipo, y como corresponde, Medellín es un equipo grande, un equipo importante, y sé que la hinchada está a la altura, obviamente, de lo que corresponde a la institución, entonces, lo repito de nuevo, muy feliz, muy feliz, de poder, este, pertenecer a la institución, y, y sobre todo, la responsabilidad y el compromiso que hay con el equipo, eso, partido tras partido, confiamos en, en Dios, de que el trabajo, tiene que ser muy alto, el rendimiento tiene que ser muy alto, como corresponde alcanza los objetivos de la institución. Marist. Sí, señor, con el saludo para Eder Hombrey, y bienvenido al Medellín, le quiero preguntar, ¿Usted es consciente, Eder, de los retos que usted llega a suplir, arquero importante que tuvo el Medellín, el anterior, como Andrés Mosquera, Marmolejo, arquero de Selección Colombia, quien está lesionado, en fin, los retos que el Medellín asume de Copa Colombia en el año del torneo internacional de la Copa Sudamericana, ¿Usted cómo evalúa esos retos y la exigencia que usted sabe que se le genera en un equipo como el Medellín, con una hinchada como la del Poderoso? Bueno, un saludo cordial, ¿No? Independientemente de las condiciones de Marmolejo, de Chunga, de Jimmy, uno sabe que al colocarse esta camiseta ya la responsabilidad es muy grande, muy alta, y el también reconocer que han pasado arqueros, que han brindado garantía al equipo, que han brindado esa solidez, esa confianza, entonces llegamos con esa misma intención, o abundar un poco más, entonces es también algo muy importante, que se genere esa competitividad, que haya ese compromiso también entre los arqueros para que muy seguramente el que esté en óptimas condiciones, el que lo haga pues de la mejor manera, pues pueda representar al equipo y poder brindarle las garantías, como muy bien lo has dicho, normalmente lo que se caracteriza en Medellín, los arqueros que han estado y la participación que han tenido. Oiga, vamos a aflojar un poquito la corbata de la entrevista, vamos a conocer un poco más, ¿De dónde es su apellido Chaus? Bueno, mi apellido, yo soy de Ibagué, he podido investigar que el apellido es originario de Francia. Ah, después de convocada. No, 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 me alegra mucho porque hay uno jugando en la selección de Siria, usted lo puede llamar la de Francia. Sí. No es originario de Francia, pero generaciones así cercanas de allá, no, 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 no tuve, no tuve la oportunidad pues de conocer, pero sí, es un investigante originario de de ese país. Eh, no, porque en Ibagué no hay Chaus, pues, olvídelo, usted es el único Chaus de Ibagué y su familia. A ver, Camilo. A ver, pues, Eder. Son las preguntas. En el Cauca, en el Cauca he escuchado que hay muchos Chaus también. Ah, bueno, entonces ya somos franceses, pues, en Colombia, Eder. Mentiras, Eder, a ver, vamos a hacer esto diferente, Eder, ya los muchachos preguntaron. ¿Eder Chaus tiene apodo? No, 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 siempre me han dicho por el nombre, por el apellido. Con Chaus es suficiente. Nunca, nunca, nunca le han puesto, mire, mire, es una buena pregunta, nunca le han puesto una, nosotros los narradores que vamos a poner apodos, vamos a decir que le ponemos uno bien bacano. Comida favorita, Eder. Eh, lasaña, las pastas. Las pastas, ok. Música favorita. No, crossover, me gusta la salsa, me gusta también el, el, el vallenato, un poquito de todo, la música cristiana, también me gusta mucho. ¿Cuál es la canción que, que, que a usted lo, lo caracteriza como ser humano? La que le mueve la fibra, es verdad. Bueno, una de las que más me gusta, Eres mi religión de maná. Eres mi religión de maná. Ok. Eh, el mejor amigo de su vida. El mejor amigo mío, bueno, el Luis Enrique Reyes, Quique. Ok. ¿En sus inicios siempre fue arquero? Sí, desde, desde que empecé en el fútbol, a los seis años, siempre tomé la decisión de, de ser arquero. ¿Cuál es el, el arquero que usted tiene como referente? Bueno, me gusta mucho, actualmente me gusta mucho Unai Simón, arquero de la Salud en España, y me ha gustado mucho, no solamente por lo deportivo, sino por su, su, por su personalidad y lo que ha hecho como ser humano, Keylor Navas, que ha sido también un ejemplo para muchos latinoamericanos, alcanzar cosas tan importantes en, en Europa. Eres, ¿a usted le gusta ponerse algo, algo distintivo para tapar? ¿Es un arquero elegante? ¿Qué colores le gusta? Porque hay arqueros que tienen su cuento, ¿no? Pero usted es sencillo, es clásico, ¿es qué? No, 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 yo la verdad soy muy poco pues de, como de, de cábalas o algo así, o tener algo como, como distinto. Siempre me gusta salir con esa seguridad de que, de que, de que el Dios me va a respaldar en mi trabajo, y yo creo que eso es el más importante para mí. Mediante. Mediante de cada, de cada partido, y y por normalmente me gusta usar mucho el uniforme negro, yo creo que eso es como mi. Ya, ya le iba a preguntar si medias blancas o negras, ahí ya me, me respondió. Medias negras. ¿Guayos de qué color? Blancos. Blancos. No encontraste. Guantes de qué color? No, guantes y el color, el color que, ahí, ahí lo más importante es la palma. Si uno tiene una buena palma y le da confianza, eso es lo más importante, el color, no. ¿Usted, usted escupe los guantes? Como todo arquero. Sí, eso le iba a decir todos los arqueros. Eso para que agarre. Oiga, ¿qué número, qué número va a tapar? ¿Con qué número va a tapar aquí? Ya le dieron el número hoyo y ya le dieron o no. Antes de responder a ese arquero que nos ocupa, aguanten más arquero. Voy a continuar con el, con el veinticinco, con el número que. Ah, ¿le gustó a usted? El once, voy a continuar con ese número, sí, sí, sí. ¿Ese es su número? Sí, 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 me gustó ese número. Me gustó ese número y. ¿Tiene un sueño en el fútbol? Bueno, obviamente el poder volver otra vez a la selección, el estar allí, poder representar todo el país y lo que todo anhelamos es poder hacer parte de una liga muy competitiva en Europa. ¿Cuántos años tiene? Treinta y dos años. Y por último, y el más importante, un mensaje a la hinchada más linda del mundo. Bueno, no, primero darle las gracias a todos por los mensajes de bienvenida, de mi parte pues el compromiso, la responsabilidad del profesionalismo para los objetivos de la institución, lo que quiere la hinchada, que nos acompañen, que yo sé que eso está además de que el hincha poderoso siempre acompaña al equipo y es muy fiel, entonces, simplemente brindarle mi parte pues, espero poder contribuir con mi trabajo a alcanzar los objetivos y poder estar mucho tiempo aquí en el Medellín. Geder, gracias por el espacio, el hincha de Medellín, reconoce en usted un arquero que seguramente le va a entregar cosas muy importantes al equipo, obviamente, es normal, el hincha se preocupó ante la lesión de Chunga, la partida de Marmolea, pero cuando se tocó su nombre, que podía llegar a Medellín, da tranquilidad el 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 estar usted y el estar Jimmy Gómez en el arco del Medellín por las aspiraciones de séptima estrella en junio. Dios lo bendiga, este programa siempre tendrá sus micrófonos abiertos, estaremos apoyándolo con toda, y esperemos que arranquemos este domingo con pie derecho frente a millón. Un abrazo y felicitaciones por la llegada al rojo. Bueno, muchas gracias a ustedes, pues, buenos deseos por la invitación, y bueno, esperemos el domingo iniciar como todos queremos, con los tres puntos, y y ya irnos enfocando al objetivo importante que es eh lograr el campeonato. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias Iván a Eder Chaus, nos pasamos un poquito, gracias Guillo por ser alcahueta, nos pasamos diez minuticos, pero era importante Iván, eh conocer la reacción de Eder Chaus, nuevo arquero independiente de número veinticinco, ¿no? Un hombre que da la Gracias.